La cuarta corporación en realizar estación de penitencia en la Catedral de Cádiz será la cofradía de humildad y paciencia. Las nuevas túnicas para la sesión de hermanos que acompañan al Señor será la principal novedad de la hermandad para este año. El único estreno que va a hacerse es el de ya las sesiones de Cristo en su integridad con el nuevo hábito penitencial. El año anterior se estrenaron cuatro hábitos y ya este año todos los hermanos que progresionen en el Cristo llevarán el nuevo hábito penitencial. Se ha cambiado del raso, raso que además no tenía mucha calidad y que es una de las razones por las que se pensó en su momento en el cambio y que ahora ha sido factible y se ha sustituido por la sarga, tanto en lo que es la túnica como la capa. En los cultos internos que son el 8, 9 y 10 de marzo, pues el día 9 de marzo que es el segundo día del triduo recuperamos, ya se hizo en el 2006 pero este año de nuevo lo hacemos, el miserere meideus que compusiera Camilo Galvez en 1928 y que en este caso viene a recordar un poco que en este mismo año 2012 se cumplen 375 años de la contratación de Jacinto Pimentel para la ejecución de la talla del Cristo y además coincide que el primer día de culto que es el 8 de marzo es justo la fecha en la que en el protocolo notarial aparece como la de la contratación de Pimentel y pensamos que, bueno, pues tener un cierto reconocimiento al imaginero, pues el día siguiente, que es el día 9 de marzo, viernes al término de los cultos, pues recuperar este miserere. En cuanto a su participación en la procesión mágna, la hermandad ha decidido realizar cambios en su regreso y recorrer calles diferentes a las del Domingo de Ramos. En el caso del Domingo de Ramos no hay ningún tipo de cambio respecto al año anterior y en cuanto al día de la magna, pues sí, porque en el recorrido de vuelta pasaríamos por la Plaza de Minas y el Callejón del Tinte en lugar de por la calle San Pedro y Beato Diego.